El programa de sus zapatos a mí me ha supuesto una nueva visión sobre cómo resolver un conflicto ante un niño, ante un problema y sobre todo el poder adquirir la mirada compasiva ante un niño. Este programa les ha servido para hacerles reflexionar qué es lo que está pasando por su mente y qué es lo que están sintiendo. Gracias al programa ha salido a la luz un conflicto muy fuerte que había de hace tiempo y también nos han enseñado estrategias para resolver ese conflicto, se han llevado a cabo y hay mejor relación y mejor ambiente en el aula desde entonces. En esta metodología del teatro activo donde ellos mismos han creado y han inventado sus propias situaciones, de hechos que les ha pasado en la vida cotidiana, han visto que lo podían aplicar a cosas y ejemplos que les suele pasar todos los días. Son tolerantes entre ellos, ya son capaces de trabajar cuando alumnos con los que antes se negaban a trabajar porque ellos mismos se dan cuenta de que el rechazo lo pueden sufrir tanto los compañeros como ellos mismos. Así ya me he dado cuenta que lo primero de todo conocer a nosotros mismos y luego hacer partícipes a los alumnos mucho más de todas las experiencias, que verdad que no les preguntábamos apenas y muchas veces te cuentan cosas y entiendes por qué actúan de una manera o actúan de otra. Las actitudes que no son correctas no son su culpa, sino culpa de todo el dolor emocional y todo ese bagaje que ellos tienen. No teníamos las herramientas, antes era pues venga, rápido, pídele perdón, pero ese perdón sabíamos que no era de verdad, entonces ahora ya nos han enseñado estrategias para que ese perdón sea de verdad, para que no se vuelva a repetir en un futuro. Estoy mucho más tranquila, no me altero, cuando hay un conflicto intento que todas las partes se cambien la primera yo y vengo más a usar trabajar, eso sí que es verdad.